Dos años viviendo prácticamente como un monje, lo dice él. Dos años entrenando todos los días, sabiendo que trabajando era el camino y que se podía hacer y llevaba razón. Kiko Martínez, nuestro protagonista en el día de hoy, se convirtió el sábado pasado en campeón del mundo del cinturón IBF y lo hizo frente a Galahad en Londres silenciando en absoluto el recinto inglés. Un KO que llegó en el sexto asalto tras una primera mano a finales del quinto. De todo ello, de cómo lo preparó, de si Galahad ofreció el combate que él pensaba, de las palabras de Eddie Hearn, obviamente vamos a hablar de esas dos manos que tumban al inglés, de cómo lo vivió en el recinto londinense, de qué hay por delante, obviamente hay que preguntarle. Lo habéis visto en la puerta de redes sociales, lo habéis visto en Instagram y por ahí. Kiko Martínez, nuestro campeón del mundo, está aquí para hablar de todo eso con nosotros. Y para eso, pues un like, un comentario, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy fácil, muy sencillo, tardáis un segundo y ayuda un montón. Nosotros saludamos ya a todo un campeón del mundo. Kiko Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Juan, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. ¿Qué se supone que te tengo que preguntar, Kiko? Bueno, lo importante, ya me lo has preguntado, ¿cómo estoy? Estoy bien, gracias a Dios, estamos sano, estoy con la resaca de, ya no solo de la pelea, sino de la preparación, del estrés, de la responsabilidad, de todo. Entonces, ahora mismo, estas semanas, estoy un poco chof, ¿no? Como en todas las peleas es algo normal, ¿no? Sí, es normal que el cuerpo vaya eliminando el estrés. ¿Cómo ha sido la vuelta a casa? Muy buena, gracias a Dios, muy buena, porque me esperó todo el pueblo, que yo amo, que yo quiero muchísimo. Estaban todos mis familiares contentos, había ganado dinero toda la gente del pueblo y para estas navidades. Y la verdad que muy feliz todo el mundo, ya no solo por el dinero, sino por mi victoria. Lo primero de todo, ¿cómo viste el combate tú desde dentro? Cuéntanos así un poco el resumen para ti de cómo fue. Pues la verdad que los primeros asaltos fueron bastante duros para mí, ¿no? Yo sabía que si aguantaba la embestida de él, poco a poco me iba a llevar la victoria, la pelea a donde yo quería, ¿no? Que era ganar al final, sobre todo en los últimos asaltos, ¿no? Porque lo estudiamos muchísimo en el campo de entrenamiento y él fallaba mucho a lo largo de la pelea, ¿no? Pues con su físico. Entonces, nosotros estábamos llevando la pelea al extremo para ganar al final. ¿Planteó Galahad el combate que vosotros esperabais? Nosotros no esperábamos que saliera atacando. Esa era la realidad. Pero él salió a atacar y nos sorprendió en los primeros asaltos, la verdad. Oye, antes de esas dos manos que ponen al inglés en el suelo, no sé si es en el segundo y en el tercero, tú recibes dos manos muy limpias. ¿Cómo las viviste? Hay una, de hecho, que yo creo que te llegan a temblar un poco las piernas, me parece que es una mano recta del inglés. ¿Te asustaste en ese momento o pensaste que fue una acción aislada? ¿Cómo lo viste? Sí, sí. Fue un golpe muy duro en el primer asalto. Eso fue en el primer asalto. Llegaron golpes muy duros a mi cara, ¿no? Entonces, pero me recuperé bien, pero sí es verdad que fueron golpes muy secos y muy duros. Y más que nada en frío, ¿no? Obviamente no se puede calentar en la vida, nunca en el vestuario recibir golpes en frío, porque no recibe golpes. Es imposible. Entonces, me llegó y me llegó bien. Pero no me esperaba yo esos golpes tan secos en los primeros asaltos. Pero mi cuerpo se recuperó muy bien. Oye, hay un momento del combate que yo creo que empiezan a girar las tornas, ¿no? Que el combate empiece a ir de tu lado, que tú te empiezas a encontrar más cómodo, tal vez a partir del cuarto, quinto asalto. ¿En qué momento crees tú que empezaste a llevar el control del combate? Yo creo, yo ya empecé a creérmelo a partir del tercer, cuarto asalto, empecé yo a creérmelo más que nada por la cara que yo le estaba viendo a él y el desgaste que había tenido él ya físicamente. Ya no pegaba como en el primer asalto, ya reculaba mucho y ya estaba dudando mucho al no haberme metido todo el poder en los primeros asaltos y no haberme tirado. Él psicológicamente lo hundí en los primeros asaltos. Llegamos ya a esa primera mano. Me parece que justo antes, creo recordar que tiras un croche y que él, le llegas a tocar, ¿no? No se defiende o no le da tiempo a defenderse y llega esa primera mano. ¿Tú cómo la viste? ¿Qué te hizo lanzarla? Me hizo lanzarla el hecho de que iba buscándole su defensa, ¿no? Él patinaba mucho en la defensa del no, que era tirar el cuerpo para atrás y las manos para adelante. Y constantemente le estaba buscando ese gesto, ese gesto que me lo estaba haciendo constantemente. Me lo estaba haciendo y yo totalmente le estaba amagando para que hiciera ese gesto de echar el cuerpo para atrás y las manos para adelante. Porque ahí fallaba él en defensa. Entonces, justamente lo hice y le metí la mano, pero la estuve buscando porque ya le estaba buscando ese fallo durante todo el rato de ataque yo. ¿Te imaginas cómo saltó toda España del sofá con esa primera mano? Sí, me lo imagino. Y no sabes lo feliz que me hace eso todos los días, ¿sabes? Porque toda España siempre confía en mí, siempre cree en mí. Entonces, hoy esta pelea creo que le he devuelto otra vez la ilusión al boxeo, la ilusión de que sí que se puede y la ilusión a un deporte hermoso como el que hacemos. Nunca mejor dicho, después de esa primera mano, le salvó la campana a Galahad. ¿En la esquina teníais la sensación de que le iba a dar tiempo a recuperarse o sabías que esa mano había hecho mucho daño? No, yo pensaba que se iba a recuperar. Honestamente, yo pensaba que se iba a recuperar. La esquina me mandó a por él, pero yo pensaba que se iba a recuperar, la verdad. Que iba a empezar a moverse y a volverme loco moviéndose. Pero yo salí enflechado a por él porque la esquina me dijo, ahora nunca, Kiko, ahora nunca. Y salí a por él directamente. Y de hecho, la segunda mano es justo lo que tú dices. Él echa las manos para adelante, el cuerpo para atrás y le vuelves a cazar. Y le vuelvo a cazar porque ese gesto él ya lo tiene muy grabado en su mente, en sus reacciones. Y esa reacción no se la puede quitar en un minuto. Esa reacción la va a cometer durante mucho tiempo. Y el silencio que había en la celebración, eso fue un golpe del boxeo español en la mesa. Silenciaste todo el recinto. Habría, no sé, seis, siete mil personas ahí. No sé, estaba lleno el pabellón. Y se callaron todos en un momento. Y ya la gente empezó ahí. Todo lo que se metieron conmigo ahí, salieron escopeteados para afuera. En la entrevista previa nos dijiste ¿Ya he callado alguna vez a los sabios del boxeo y les volveré a callar? Pues palabra dicho y hecho. Sí, ya hice que se equivocaran y lo volvería a hacer. Y lo he hecho, lo he hecho. Yo ya lo dije, que iba a volver a callar a todos los que sabían del boxeo. Lo más bonito del boxeo es que todo el mundo que sube a un ring a pelear tiene el derecho a ganar y el derecho a ser campeón del mundo. En el postcombate te referías a Castillejo como el número uno. Sé que le tienes como un ídolo. Pero, ¿qué podrías hacer tú o qué consideras que podrías hacer tú para superarle? Yo nunca lo voy a superar. Yo creo que nadie va a superar a Javier Castillejo. Porque Javier Castillejo es el papá de todos los boxeadores españoles. Porque él fue el primero en conseguir todo y dejar el pabellón muy alto. Gracias a él cualquier boxeador español puede llegar a un país y sentirse respetado. Porque Castillejo era un peleador nato, era un luchador. Y ese se lo ganó él a base de pulso. Y él fue el que nos ayudó a todos. Será muy difícil pasar a nuestro campeón Javier Castillejo. También en el postcombate junto a Edi Ger tuvo palabras muy bonitas hacia ti, hacia tu carrera, hacia tu boxeo. Y además añadió que te mereces una revancha espectacular. Y que va a haber que buscar un nombre espectacular para dar esa revancha que tú te mereces. ¿Qué nombres te salen a ti o te apetece a ti enfrentar? Pues a mí me gustaría hacer una unificación con Navarrete o una revancha con George Warrington. Pero esas serían mis peleas. Pero es difícil ahora mismo concretar una pelea. Esas son las que me gustaría a mí. Tú me has preguntado lo que me gustaría a mí. Pues son esas. Ahora son ellos los que mandan. No son ellos los que deciden. Con tu equipo, todo lo que has vivido, con Vicente, con Tinín. Si dijéramos que ahora te están escuchando ellos dos solos, ¿qué les dirías? Pues quiero agradecerle todo este tiempo invertido en mí. Quiero agradecerle haberme apoyado cuando nadie creía en mí. Y que sepan que estaremos juntos mucho tiempo más porque aún queda Kiko para un rato. Ya lo dije y lo haré. Queda Kiko para un año más y estaremos juntos hasta el final. ¿Tienes el cinturón por ahí? Bueno, tengo el del Super Gallo. Me tienen que mandar el del Pluma. Tendrás que construir alguna estantería más, ¿no? Sí, tengo que... Para este año tengo que construir una más para llenarla. ¿En la celebración te diste algún capricho? Fui al McDonald's después. ¿Cuánto tiempo hacía que no ibas? Una semana. Bueno, oye, y entrenar al día siguiente no, ¿no? Eso sí que te lo permitiste. No, no entrené. Tuvimos que viajar. Viajemos mucho. Estuve muy cansado después porque no pude dormir en nada en todas las noches del estrés. Y no he descansado. Estoy descansando. Estoy haciendo caso al equipo que descanse mi cuerpo, que descanse mi mente. Y poco a poco iré tomando los entrenamientos de nuevo. Sí, me decías justo antes de empezar a grabar que físicamente ahora estás soltando, ¿no? Todo el estrés, toda la adrenalina del combate. Sí, estoy, estoy, ahora llevo unos días muy agotado, pierdo el sueño a las 5 de la mañana porque llevo mucho tiempo madrugando. Entonces a las 5 de la mañana me sigue sonando el reloj biológico y dejo de dormir y son muchas vueltas. O sea, hay que pasarlo, ¿sabes? Entonces no es fácil. A las 9 de la noche estoy cansado porque todos los días he estado en la cama a 8 y media, 9. Entonces este mes es un poco muy duro para mí todavía. Pues Kiko, tienes una carrera que habla por sí sola, pero los hechos del pasado fin de yo creo que engrandecen todavía más esa carrera y lo único que te puedo decir es que lo disfrutes, que nos has dado una alegría a todo el deporte español y que sean muchos más porque estoy seguro de que esa defensa va a ser exitosa. Muchísimas gracias, Juan. Un abrazo enorme y a descansar, que te lo has ganado. Gracias, Juan. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Felicitando, por supuesto, a su equipo. Nos vemos muy pronto aquí en J. Saura Boxing. Hasta pronto.